A un año de la muerte de Ignacio Ochoa, a manos de la policía, familiares y personas que han vivido la misma experiencia se reunieron esta noche para recordarlo y exigir justicia. La noche del 14 de mayo del año pasado, Nacho, como le decía su familia, en su bicicleta con audífonos, se dirigía a la tienda. Cuando unos oficiales de policía lo detuvieron y después de estar esposado, según informes, le dispararon. Que obviamente estamos muy malos, ha cambiado la vida esto, no somos ya las mismas personas. Ella no es la única que enfrenta la impotencia y el dolor. Y la gente que está aquí, cada una de las personas que está aquí le han matado un familiar, la policía, los sheriffs, sin motivo, sin razón, simplemente los asesinan. Alex ayudó con las investigaciones. Como detective y por los videos captados por vecinos, percibe que el caso de Ignacio, un hombre de 37 años e indocumentado, fue por perfil racial. Ellos se miran, no estoy en uniforme, yo tengo el poder del condado, yo tengo la placa, yo tengo la pistola. Y en ese sentido, muchas veces ellos pueden tomar la oportunidad para matar. Ya no confío en las policías porque ellos son los que necesitan ayudar y están matando a los inocentes. Kenia, su única hija, aún ve los videos cuando ella era niña junto a su padre. Este caso aún continúa en manos del abogado de la familia, quien aún espera su primer audiencia con un juez. Desde la ciudad de Paramount, Rubicampos, ahora regresamos con ustedes al estudio.